Si, porque no puede ser todo dolor en la vida La canción se la dedico a todos Los amantes que están en casa Todos los que se aman Aprovecha que usted tiene su pierna y la agarra bien Y se la deja capaz como uno Para conquistarme No necesitas regarme un diamante Tan solo tienes que cuidarme y escucharme Primero ser mi amigo y luego ser mi amante Para conquistarme No necesitas ser un tipo importante Ni un político influyente ni cantante Tan solo tienes que saber cómo mimarme Y saber también Necesitas saber también Un poco de lencería Para que no estés forzando ni sujetar Y conocer de geografía Cuando vas por mis caderas de excursión Un poco de astronomía Para hacer caer estrellas a mis pies Y mucho de psicología Para cuando esté cansada En mis días o con esté Para conquistarme Para conquistarme No necesitas ser moderno ni elegante Tan solo tienes que saber Tan solo tienes que saber cómo alegrarme Geografía Cuando vas por mis caderas de excursión Un poco de astronomía Para hacer caer estrellas a mis pies Y mucho de psicología Para cuando esté cansada En mis días o con estrés Para conquistarme ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Hey! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!